Hola, hola, voy a hacer esta tarde unos amarres con bistec. Aquí ya tengo la fotografía de la persona, el nombre, el hechizo, todo ya lo tengo bien ritualizado. Acá tengo otro, ¿sí? Es bistec. Este bistec se usa para ablandar a la persona y que regrese con la persona que me está pidiendo el ritual. Bueno, vamos a empezar a rellenar y hacer el trabajo. Vamos a proceder. Primero le voy a poner rosas. Ya tiene un bistec, un pedacito de carne. Voy a ponerle rosas. Estas rosas ya estuvieron ritualizadas en el altar de la Santísima por un tiempo. Esas rosas, yo todo lo que uso aquí, yo lo uso previamente. Se ritualiza a los pies de la Santísima Muerte. Los trabajos que se van a hacer con ella, los trabajos, pues, a los pies de Lucifer o así. No sé, muy bien, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a meter ahora las cargas que va representando el espíritu, cuerpo y alma de la persona. Déjeme meter este ahorita. Ya le hemos puesto algunas hierbas, algunos ingredientes a los frasquitos y también a las veladoras para ir preparando este ritual, este ritual carísimo. La gente me pregunta que por qué es carísimo. Me acostumbré a decir esa palabra. No es que estén caros los rituales. Yo digo carísimos en el sentido de que los resultados son carísimos o son buenísimos. carísimos, a eso yo me refiero, ¿no? Que, que esté, mucha gente me dice, es que ustedes hacen los trabajos carísimos. Sí, carísimos, pero no, no como, no como ustedes lo piensan, sino, no tan, no tan carísimos de dinero. Sí, le hemos entregado algunas hierbitas. Ay, no limpie este frasco y está bien lleno de miel. Le voy a poner miel. Para que esta, esta mujer, esta es una mujer y esta es una madre gay. Lo voy a hacer igual. Esta es para que la mujer, eh, perdone al marido o que se contente con él. Y esta es para que el chavo, perdone al otro chavo. O estén bien, porque hubo un pleito y por brujería los separaron. Bueno, entonces vamos a, a, a ponerles bastante miel. Entonces vamos a ponerle más miel para que haya este acercamiento. Vamos a ponerle una, una esencia carísima que también yo hago. Sí. Es, esto es, es buenísimo. Bueno, me gustan mucho sus trabajos, puesto que yo los hago. Claro, déjenme seguir poniéndole los ingredientes. Ya le he puesto algo más de, eh, de Merjurge, dirían. Las veladoras ya las voy a preparar. Les voy a poner esencia de amor. Una esencia que yo hago. Vienen muchas, vienen muchas esencias. Como ven a mí, doblegado a mis pies y todo eso, ¿ok? De lo que se necesita para, eh. Le puse un imán, no lo grabé porque no puedo con mis manos, ¿verdad? Un imán, el imán sirve para atraer a la persona, para que la persona, ah, se pegue a la otra persona. Que estén bien pegaditos con el imán se va a conseguir. Así, así está. Díjeme ver qué más le voy a poner a este, a estos rituales. Bueno, miren esta veladora. Se tronó. Ya las prendí porque hice el rezo, el ritual, el hechizo y tronó. Esta veladora, este trabajo es de una persona, de una mujer, bueno, de ese muchacho. Me contactó su tía, primero su tía, para que le diera al muchacho. Para ver si él se identifica con este video. Este trabajo es de el muchacho. Que la tía me habló para decirme que le hiciera un trabajo, para que regresara a su esposa. Y este es de un licenciado gay, que ya le mandé ahorita el prevideo, sí, un tantito. Para decirle, el de él, pues miren, hay dos llamas, que sí que hay amor verdadero, pero una separación. Aquí está ya, ya está bien oculto. Es pura miel. Bueno, miel trabajada, lógicamente. Pura miel, lo que le estoy poniendo, nada de aguas, nada de nada. Todo directito para que todo esto se haga. Acá voy a hacer un dominio. Este dominio es gay también. Es de una persona de Estados Unidos. Para que ahí si lo ve, el videíto, pues ya vea que ahorita ya lo voy a estar trabajando. Es un trabajo para regresar a la persona por medio de, que se fue por medio de brujería. Yo soy la cuerda y el roble, y estos son mis videos. Gracias.